buenos días buenas tardes buenas noches cómo está la gente hermosa del canal de tal yo soy 444 mi nombre es nancy para los que no me conocen y vamos con la lectura general para la gente del leo vamos a ver qué energía se están manejando los leoninos del canal a ver en qué situación podemos aportar alguna solución de cómo resolverla con los consejos del tarot porque para eso son las lecturas y para recibir las energías y aplicarlas para resolver situaciones que nos estén pasando y estar evolutivo vamos a ver leo vamos a arrancar con un mensaje de tus guías espirituales leo vamos a ver qué te dicen le pedimos asistencia a tus guías espirituales a los seres de luz a los arcángeles para que nos asistan a esta lectura y que pueda dar ese mensaje o ese consejo que estás esperando para resolver alguna situación sí que te dicen sea moderado sea moderado león no sé fíjate lo que te están queriendo decir tus guías leo sea moderado vamos a ver qué energía se está manejando la gente del león qué energía se está manejando la gente leo qué consejo le podemos dar a través de la lectura general de tarot a ver siento como unas energías de confusión acá leo eh ahora vamos a vamos a esclarecer esto que estoy sintiendo energías de confusión hay algo que necesitas aclarar para saber hacia dónde ir vamos a ver y si necesitas si necesitas encontrar en el camino hacia dónde ir si quizás en este momento estás en un momento de confusión tratando de identificar hacia dónde seguir si con tu vida leo pero tranquilo porque estás siendo asistido y vas a lograr vas a lograr todas las metas que tenés en tu cabeza así en tus energías con mucha astucia mental si vas a estar con los pensamientos bastante claros luego de que escuches de esta lectura y te lleguen estas energías que son las que me están saliendo acá para que vos las puedas tomar y utilizar si otro grupo de las personas de leo que estén escuchando este vídeo aunque les llegaron estas energías ojo con el entorno ojo con los enemigos ocultos ojo con las personas que tienen en su entorno tóxico si traten de alejarse cuando identifican que una persona no es transparente frontal y no está fluyendo con la verdad leo si correte ahí porque no está buena esa energía seguir interactuando con personas que no son auténticas y reales no te sirve de nada así que correte de ahí porque te frenan si no suman restan para otro grupo si a ver de personas de leo que están en pareja están necesitando reactivar la chispa de la relación porque están aburridos la rutina la monotonía el aburrimiento tienen que darle un giro a la relación de pareja de matrimonio de lo que sea y empezar a divertirse si empezar a cambiar con con más soltura más diversión festejando disfrutando si lo van a poder hacer por supuesto que sí por supuesto que sí es cuestión de charlar hablar y hacer los cambios necesarios para poder establecer esa pareja más más fluida más divertida así con más disfrute no tanto aburrimiento monotonía y rutina si se viene una concreción de la familia de la pareja una madurez emocional la plenitud la completud así que si lo van a poder hacer el tema que tienen que hacer esos cambios para poder reactivar esa relación a ver tema económico te tenés que asesorar sobre alguna situación económica si quizás alguna inversión que tengas que hacer no sabes dónde invertir tu dinero yo te diría o te aconsejo está aconsejando el tarot a través de tus guías si que te asesores antes de tomar una decisión si te asesoras tomás la decisión invertís y generas un ingreso económico importantísimo pero te tenés que asesorar o sea la la concreción de el negocio que tenés en mente está y los frutos los vas a ver pero tenés que tener bien claro dónde vas a invertir o dónde vas a apostar en ese proyecto que tenés en mente leo si lo dejo y que lo tome a quien le resuene y bueno estás acá necesitando tomar decisiones con algunas dudas esto lo veo más relacionado con las personas que están en una conexión sí con una persona especial que no están en pareja o las personas que están solteros están con algunas dudas con distintas opciones no se están pudiendo decidir necesitan tener un equilibrio necesitan soltar alguna situación irse de algún lugar mudarse de piel para poder establecerse en el caso de que se quieran establecer leo quizás así como estas estas barba o sea estas son energías después las decisiones las tomas dos si que quede clarito eso es como que estás con demasiadas tentaciones demasiadas personas en el entorno y no te estás pudiendo decidir con mucho disfrute con mucha alegría leo pero necesitando establecer una conexión sólida necesitando una un nuevo inicio en el amor si así de que cuál es la recomendación los que no quieren nada sólido disfruten del momento y viva la vida sí y los que quieren ir por más traten de tomar decisiones y elegir que cuando los dos caminos quieren si seguir de joda o establecerse de una relación formal y sólida con una propuesta amorosa así clarito fue el mensaje leo bueno vamos a ver qué mensaje tiene los ángeles para vos a ver qué mensaje tiene el oráculo de los mensajes angélicos para leo vamos encuentro pronto encontrarás lo que buscas yo te ayudo para que puedas lograr lo que dicen los ángeles hermoso vamos con este a ver qué energías qué mensaje tiene el oráculo de cristales y ángeles para leo mensaje para leo ángeles mensaje para leo a ver qué le tenemos que decir a leo moldavita anticonformismo te dice tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida ser y sentirse diferente de los demás no es malo por supuesto que no es malo leo ser diferente es maravilloso es lo mejor lo que te puede pasar leo ser único y repetible diferente auténtico es lo mejor que te puede pasar vamos a ver con qué signos vas a conectar a partir de que te llegó esta lectura si te resuena lo tomás y no lo dejás que llega quien corresponde con signos de tierra con signos de agua y hombre de aries signos de tierra tauro piru y capricornio agua cáncer escorpio piscis y hombre de aries vamos a ver algún inicial alguna letra para leo que le pueda resonar con su persona especial con su pareja con su empresa con sus amigos o con esas personas y sus enemigos ocultos que salieron ahí en tus energías de los cuales te tenés que cuidar leo ojo con la gente envidiosa y traicionera y griega t o g y n y griega t o g y n para vos leo espero que te haya resonado la lectura si decretar y manifestar en comentarios comentarme si resonó suscribirte activar la campanita de notificaciones para que te lleguen mis vídeos dale me gusta compartir el vídeo si y hace todo lo que se te antoje con el vídeo leo porque te quiero nos vemos en la próxima lectura y espero que te haya resonado y que lleguen todas estas buenas energías para avanzar leo te quiero no